Sálvame del ruido y del silencio Que no me queda nada si te vas Yo sé que estar conmigo nunca es fácil Que mi voz es el de rompe de tu mano Y entiende por favor yo te lo pido Que sin tus manos este cuerpo está de nuevo Así que vuelve cuando tú quieras vuelve Que ya estaré hablando ya la perdí Y si es preciso te doy la luna y vuelve Para que entiendas que soy